No se ha hecho nada, nunca igual, es el más rápido de la historia, al menos hasta el día de hoy carga su batería, es capaz de cargar su batería de 4.600 mAh en algo más de 10 minutos. Estoy hablando del Realme GT3, un móvil súper completo que he llevado de forma personal como único móvil durante dos semanas. Te cuento mi experiencia y qué tal funciona en diferentes situaciones. Si lo quieres conocer, quédate, que comenzamos. Pues sí, durante dos semanas lo he usado de forma personal, me lo llevé incluso al móvil congres para hacer pues todas las fotografías, los vídeos o la mayoría y pues os puedo dar mi opinión, mis puntos positivos, negativos acerca de este Realme GT3 que yo creo que el punto principal, el que queréis conocer ya, es el tema de la batería. Son 4.600 mAh, el cargador, este que veis en imagen, un trasto, pesa 180 gramos, es de 240 vatios y también viene el cable USB-C a USB-C. Y la batería del 0 al 50% se carga tan solo en 4 minutos, pero al 100% me ha dado pues tiempos diferentes. Por ejemplo, en Barcelona me dio una carga del 2 al 100% de 11 minutos y medio, pero luego, por ejemplo, el otro día hice un TikTok para ver desde el 3 al 100% y me lo hizo en 13 minutos y medio. O sea que puede oscilar entre 11 a 13 minutos, al menos en mi caso personal, esa carga ultra rápida que tiene este Realme GT3. Y en cuanto a autonomía se refiere, pues me la esperaba mucho peor. Ahora te diré también en cuanto a la degradación, pero primero, en cuanto a la autonomía, yo siempre lo he llevado con la pantalla a 144 hz, el modo oscuro, también con el Always On Display, alternando entre el 4G y el Wi-Fi. Y los primeros días me dio algo menos de 4 horas. Digo, bueno, no está mal, aunque lo veo algo escaso. Y en el Mobile World Congress, cosa curiosa, ahora veréis las capturas de aquí que me dura 2 horas de pantalla activa, aunque si os fijáis en la hora, son las 12 o las 11 de la noche y todavía me queda batería suficiente. Esto básicamente es porque usaba el GPS mucho, ponía la pantalla en stand-by y seguía contando, por supuesto, y gastando batería, al igual que compartiendo Wi-Fi, porque la sala de prensa de Mobile World Congress es, bueno, es una auténtica basura porque no va muy bien y tienes que compartir tus datos del móvil para poder tener acceso a internet y pues subir los vídeos en YouTube o lo que sea desde tu portátil. Pues estuve mucho tiempo compartiendo Wi-Fi con el móvil, el ordenador, el GPS y lógicamente la pantalla apagada y consumía mucha batería y por eso esos datos tan irreales. Pero en el día a día, en uso normal, aquí en Murcia, en mi casa, 4G Wi-Fi, con lo que dije anteriormente, 144 hz o siempre, el modo oscuro, pues la autonomía se puede hacer perfectamente unas 4 horas y cuarto, 4 horas 45 minutos, algo menos de 5 horas es lo que en mi caso personal me ha dado a mí estos 4.600 mAh, que si le exiges un poquito más al móvil, pues quizá al final del día te acabes sin batería sobre las 8 o 9 de la tarde, pero sí que es verdad que con tan solo 5 minutos carga la batería algo más del 50% y también una cosa importante acerca de la degradación según Realme, pues no se asegura hasta 1.600 ciclos hecha cuentas con una batería por encima del 80%. Yo esto lo veo un auténtico lujo hoy en día, que en tan solo 5-10 minutos cargue la batería de tu móvil tranquilamente. Otra de las cosas que me gusta de Realme en este caso, estoy comenzando con los puntos que más me ha gustado, es el software. Ya lo conocemos, tenemos el box de aplicaciones, una capa muy vistosa, fluida, va bien, en armonía, todo tiene un cierto sentido y se puede poner en carpetas, ponerlo, organizarlo como tú quieras, el box de aplicaciones y luego en el minuto interno cambiar entre el modo oscuro, el modo claro y también las muchísimas opciones que nos da de personalizar si lo quieres con el modo cajón, sin el modo cajón, cambiar incluso el tema de los iconos. En la pantalla siempre activa el formato, si quieres ponerte una fotografía tú de perfil ahí y que el contorno sea tu imagen ahí con esa pantalla ambiente, cambiar la fuente, los colores, la animación de la huella incluso la iluminación de los bordes para cuando te llegas alguna notificación. Tenemos muchísimas opciones y por supuesto cambiar los hercios en 144, 60 hercios, los que tú quieras para también ahorrar algo más de batería que por cierto no lo dije antes, pero si lo pones a 60 hercios imagino que la batería te va a aguantar mucho más pero es que yo siempre no necesito bajar los hercios porque me aguantó la batería lo suficiente en mi día a día y luego pues la pantalla dividida, el modo infantil, ajustes adicionales de los gestos, también los productos en pantalla y por supuesto en información del teléfono os aparecen las características con la RAM, 16 gigas pero se puede extender de manera virtual hasta 12 más, todo ello con Realme UI 4.0 y esta versión de Android 13 muy bien aquí. No es un móvil barato o al menos a mí no me lo parece porque claro, estaba montando procesadores de años atrás aunque para mi gusto es el mejor que podrían poner sin que sobrepasara una barrera más alta de precio, que eso lo veremos al final del vídeo. Estoy hablando que este móvil lleva el Snapdragon 8 Plus Gen 1 no es el ultimísimo pero yo creo que es más que suficiente para la mayoría de mortales cualquier juego va a ir bien en tiempos de carga, las transiciones, las aperturas, cambiar entre un modo u otro lo que tú quieres tener la multitaria siempre abierto va a funcionar ágilmente. La verdad es que se ha comportado muy bien tampoco sin calentamientos excesivos. Deciros que incluso tenemos un modo de refrigeración por cámara de vapor para disimar un poquito mejor el aire caliente de su interior. La verdad es que no he tenido ningún problema en cuanto a fluidez, abertura de juegos, usarlo en mi día a día y me ha ido correctísimamente. Además tenemos en este caso la versión de 16 GB de RAM DDR5X que pueden ser hasta 28 de manera virtual con esos 12 que teníamos antes también y 256 GB de memoria interna UFS 3.1. Y otra cosa que os gusta saber mucho, las puntuaciones de los benchmarks, por ejemplo en PCMark unos 18.200 puntos y en AnTuTu cercano al millón 100.000. Aquí cero problemas. Al igual que en conectividad, GPS, GPS, GLONASS, chip doble para mejorar el posicionado en Barcelona, me fue perfectamente para enviar el metro, para ir a cualquier sitio, me fue correctamente al igual que el Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual, buen alcance, buena conexión y por lo demás pues el 5G también me fue bien al igual que el NFC para poder pagar con el móvil e incluso tenemos en la parte superior un pequeño infrarrojos para que puedas controlar por ejemplo la televisión, ya sea Sony, LG, la marca que sea, como si fuera un mando a distancia al igual que también tiene otras muchas marcas como Xiaomi. Otro punto a destacar es el diseño, vienen dos colores este negro que tiene una cierta textura en la parte inferior y también un cristal ahí en la cámara donde nos deja ver esos tres sensores y además como puedes ver tenemos una especie de ventanita transparente como que aparece también el chip de Qualcomm ahí, el Snapdragon 8 Plus G1, la verdad es que le da un toque diferente y además ahí hay un rectángulo que va a actuar como LED de notificaciones, por ejemplo si recibes una llamada si le pones la carga, si no sé, cualquier notificación va a parpadear o se va a quedar fijo en el color que tú quieras pero establecerlo directamente en la aplicación de ajustes, en la opción de personalizar puedes poner el color, la intensidad, si lo quieres más rápido, más lento, muchas opciones para personalizar ese LED de notificaciones que tiene mucha utilidad. Es un móvil que no tiene materiales muy premium como acabo de decir pero tiene sentido porque el marco de plástico se me ha caído dos o tres veces porque se me antoja también algo resbaladizo o me lo dejaba también en la cama en Barcelona allí, me despertaba con el móvil en el suelo un día, me desperté y digo hostia, se ha destrozado, pero es que no se hizo absolutamente nada y eso que no me llegó me llegó así tal cual, sin la funda, o sea que es un móvil ligero con construcción bueno en la que es, en plástico pero lo que hace también que sea algo más resistente para el tema de caídas o de golpes. En cuanto a dimensiones, 164 de alto, 75.8 de ancho y un grosor donde no pilla la cámara de 7.8 y un peso de 200 gramos sin la funda. Luego en la parte frontal tenemos una pantalla muy aprovechada, casi casi el 94% del margen frontal según Realme y nos encontramos una cámara superior de 16 megapíxeles que nos va a servir para desbloquear el móvil pero es que abajo también tenemos el desbloqueo por la huella, ambos desbloqueos funcionan muy rápidos, muy ágil no he apuntado nada en Google Keep como que me haya fallado en alguna ocasión, ni de día, ni de noche, ni en exterior perfecto aquí, tanto el facial como la huella, incluso como había dicho anteriormente también la huella se puede poner de diferentes formas por si te cansas de verlo de una u otra pero es que lo de la cara es prácticamente instantáneo y una cosa curiosa que no sé si pasaba también anteriormente en Realme es que te marca las veces que desbloqueas el móvil en el día no en el total porque si no sería ahí 200.000 millones de veces pero sí que te dice cuántas veces has hecho eso de desbloquear y bloquear el móvil una vez estás pulsando el botón o simplemente accediendo al desbloque facial un punto al que no le puedo poner en mi caso personal ninguna pega es lo que estáis viendo en imagen la pantalla de 6,74 pulgadas es un panel Full HD Blues AMOLED 144 Hz aunque se puede regular pero yo siempre lo llevado así, a lo máximo 360 Hz para el muestro táctil que además en ciertas ocasiones concretas puede llegar hasta unos picos máximos de 1500 Hz, una pantalla muy luminosa, 20 novenos con el táctil que funciona súper ágil, fluido ya le pongas los gestos o los botones vistos en pantalla no he notado que vaya lento al escribir rápido y un brillo altísimo hasta 1400 nits de luminosidad se regula bien el brillo automático aunque sí que es verdad que en ciertas ocasiones de noche he tenido que subirle un poquito más el brillo porque se quedaba para mi gusto algo bajo pero bueno por lo demás ángulo de visión, interpretación del color, la resolución muy correcta un panel muy muy bueno para esta gama sin duda uno de los puntos que más me ha gustado de este Realme GT además también tenemos el Widevine L1 para poder disfrutar de nuestras aplicaciones como Amazon, Netflix en alta calidad, en calidad por ejemplo 1080 y otro punto que no está mal aunque podría ser un poquito mejor con algo más de volumen es eso, el doble altavoz Dolby Atmos sonido equilibrado, sin tanta distorsión, sin dar esos puntos metálicos en ocasiones pero un poquito más de volumen y esto lo estoy viendo últimamente los móviles de gama media no le vendría nada mal aunque este móvil de gama media se puede considerar poquitas cosas porque quizá es más bien un gama alta que gama media máximo volumen y dos cosas para terminar ese Realme GT, ese modo GT 4.0 para exigirle lo máximo posible al móvil y que en ciertas ocasiones te dé un punch más de energía, de potencia para ciertos juegos sinceramente pues yo lo he puesto en contadas ocasiones porque también la batería pues se gasta antes pero bueno, yo entreponiendo y no para mi caso personal en juegos no he notado tanta diferencia incluso sin ponerlo o poniéndolo me ha dado más o menos la misma puntuación en AnTuTu pero me quiero ya centrar en el último punto es en las cámaras sí que para mí es el peor del móvil sin ser una auténtica basura está correcta aunque yo creo que está más cercano a un móvil pues de 300 o 400 euros que del precio real que tiene este Realme GT 3 pero es que no puede ser todo perfecto no podemos tener una pantalla espectacular un sonido correcto, un hardware muy potente esa batería de 240 vatios ese software y luego pues las cámaras lógicamente pues se limitan un poquito más para no hacer un precio tan excesivo cámara principal de 50 megapíxeles con el sensor de Sony el IMX 890 un angular de 112 grados nada más y una cámara microscópica de 2 megapíxeles que sinceramente pues no le encuentro mucha utilidad luego el zoom digital máximo llega hasta 20 aumentos y grabación máxima en 4K a 60 fotogramas por segundo vamos a ver esas muestras de fotografía y las comento aquí con vosotros y a ver qué os parece dejadmelo luego en los comentarios aquí debajo vamos a empezar con la cámara frontal aunque a mí personalmente no me parece la mejor en el rango de precio está bien pero le encuentro que le falta algo más detalle si empleamos la fotografía y nos damos cuenta en la cara por ejemplo detalles de la barba le falta algo más de nitidez y también el color como puedes apreciar ahí en el cielo en las ramas del árbol está ahí como llevado arriba esta fotografía por ejemplo fue con Chris de Tech Tablets ahí en el aeropuerto que me lo encontré pero ya os digo fotografía de día se puede salvar correcta sin más buen delineado buen retrato pero de noche la calidad baja notablemente yo he activado siempre el flash de relleno como veis las fotografías salen como emborronadas no salen totalmente enfocadas aunque pongas el desenfoque pues sí que como sí que es ese delineado muy bueno pero en cuanto a lo que es la calidad de la fotografía esa nitidez y por supuesto parece mucho grano en imagen pues muy mejorable al menos en estas condiciones os voy a dejar también un vídeo grabado desde aquí para que veáis que tal graba aunque no es el punto más fuerte vídeo frontal desde la cámara del Realme G3 no espero mucho de aquí pero bueno también una pequeña prueba en cuanto a fotografía trasera pues aquí tenemos un angular que ahora os comentaré cuál es mi opinión fotografía 1x, 2x y el zoom digital máximo que alcanza hasta los 20 aumentos este móvil para este precio si tuviera un telefoto yo creo que sería un puntazo aquí veis el 20 aumentos de manera digital que se pierde mucho lo que son las texturas la definición y en cuanto al angular no hay tanta distorsión o al menos a mí me lo parece en las esquinas esto también se puede ver aquí no es un ultra wide muy panorámico no es muy amplio y simplemente tenemos 112 grados pero la fotografía normal bueno se comporta bien yo creo que si fuera un precio de 300 euros estaría más acorde a esta cámara fotográfica al menos en mi opinión el retrato muy bien aunque como veis lleva los colores un poquito de arriba más intensos en cuanto a verdes rojos y también incluso en la fotografía normal del día a día pues encuentro toques más rojizos para mi gusto no interpreta tan bien el color y la inteligencia artificial pues a veces se satura demasiado los colores llevándolos muy arriba sobre todo los verdes también en ciertas ocasiones los rojos pero la fotografía la he usado en el Mobile World Congress me lo he llevado de forma personal este móvil durante dos semanas y me ha gustado mucho la experiencia así que el apartado fotográfico no lo considero que sea el mejor en este rango de precio pero todo lo que es el global del móvil es muy completo y además cuesta carga rápida de 240 vatios pues es uno de los puntos más importantes de este Realme GT3 las fotografías para mi gusto también de día le encuentro que le falta algo más de balance de blancos rango dinámico la definición está bien y un telefoto también sería lo apropiado de noche me ha gustado bastante ese cielo rojizo estaba así realmente cuando llegué a Barcelona esto es la Sagrada Familia fotografías de Barcelona edificios la verdad es que se comportan para mi gusto mejor de noche que de día manteniendo unos colores muy estables una definición muy correcta y una fotografía mucho más compensada os voy a dejar también unos vídeos de aquí para que veáis las resoluciones y qué tal capta el audio desde los micrófonos vamos con el vídeo del Realme GT3 en 4K a 60 fotonaves por segundo estabiliza muy bien en la pantalla del móvil consigue un buen equilibrio fíjate el cielo algo de nubes buena calidad a nivel de color definición y también el enfoque vamos a ver la mano es súper rápido es muy instantáneo y vamos a ver lo mismo pero en 30 fotonaves por segundo vale ahora sí tengo por aquí el reloj que lo tenía ante debajo de la manga como veis se enfoca súper rápido es muy instantáneo 30 fotonaves por segundo aquí quizá lo veo algo más retardado lógicamente menos fotonaves por segundo pero la misma calidad de imagen y termino en 1080 60 fotonaves por segundo el sol ahí de fondo madre mía cómo pega hoy aunque hace algo de fresquito este vídeo imagino que lo veréis reescalado a 4K ya que el vídeo que estáis viendo grabado con la cámara mía está en 4K a 60 fotonaves por segundo mira 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 que ejemplar no lo voy a molestar y antes de que se me acabe la batería 1080 a 30 fotonaves por segundo ay que no llego sagrada familia aquí en Barcelona que comienza el Mobile World Congress imagino que después veréis la review completa de este Realme GT3 que te parece el cielo si que es así parece que también hay calima o algo pero está como con toques anaranjados no es una cámara mala no es una cámara mala pero para mí es el punto más flojillo como he dicho pues fotografías de día buenas de noche incluso como acabo de decir me ha gustado ligeramente más que fotografías de día también fotografías en el interior se comporta súper bien los vídeos correctos y luego sí que es verdad que el vídeo frontal pues está un poquito más regulero y tened en cuenta también que los vídeos que habéis visto en 1080 a 60 o a 30 están reescalados a 4K que es el formato de este vídeo y el precio pues no está mal porque viendo lo que se avecina y lo que estamos ahora mismo sufriendo con la inflación y tal pues es un móvil muy completo y va a salir en 649 dólares no sé el precio en euros imagino que será algo más rozando o superando un poquito más la barrera de los 700 euros pero un móvil muy completo si te gusta tener potencia pantalla esa velocidad de carga rápida que yo creo que si te compras este móvil es por la batería de 240 vatios y poder cargarla en algo más de 10 minutos al 100% una auténtica salvajada a mí me ha gustado mucho incluso pues tengo que probar otro todavía y es que no no se me hace eso de quitármelo para ponérmelo los siguientes porque he estado muy contento estas dos semanas con el realme GT3 y esto no es mentira espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido suscríbete al canal porque no activa la campanita yo te espero ya sabes en el próximo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.